Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me deje que te debes alguien Y tú fallaste, pero que tarde Y tú fallaste, pero que tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo